Para el inicio de este ciclo escolar 2015-2016, la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Glaxcala organizó dos ferias de regreso a clases en la ciudad capital y en Huamantla, teniendo una presencia de más de 23 mil visitantes y una derrama económica de más de un millón de pesos. La delegada Edith Padilla Bañuelos detalló que la feria que tuvo lugar en Glaxcala estuvo del 6 al 9 de agosto, participando más de 70 proveedores, logrando que las familias tlaxcaltecas tuvieran un ahorro considerable. Hubo proveedores con venta de zapatos, tanto escolares como tenis, la venta de material didáctico, de mochilas y propiamente todo lo que tiene que ver con los productos de regreso a clase, como son también productos de limpieza, los lentes. Y en esta feria tuvimos la presencia aproximada de 19, 20 mil visitantes, con una derrama económica aproximada de 800 mil pesos. Y dentro de los servicios también gratuitos que se estuvieron brindando, encontramos los exámenes de detección para pie plano y postural, los diagnósticos bucales, exámenes de la vista, los cortes de cabello y propiamente lo que se refiere a las atenciones de la salud. En esta feria que tuvo como finalidad poder acercarle a los padres de familia y a los consumidores la posibilidad de tener un ahorro considerable en la economía de sus familias, ya que los proveedores que se instalaron estuvieron ofertando descuentos entre el 15 y el 25% inicialmente, sin embargo, en el caso de las ópticas, ellos ofrecieron unos descuentos hasta del 40%. En Huamantla, la feria fue del 10 al 12 de agosto, con la participación de 24 proveedores ofertando descuentos del 15, 25 y 40%. Los asistentes que registramos en Huamantla aproximadamente fueron de entre 3.900 y 4.000 visitantes, una derrama económica de cerca de los 300 mil pesos y servicios gratuitos que se brindaron fueron cortes de cabello y exámenes de la vista principalmente. Para el regreso a clases de este ciclo escolar 2015-2016, los padres de familia destinan o destinaron un promedio de 2.000 pesos para la adquisición de listas escolares de papelería y el servicio con más demanda fue el corte de cabello. Nosotros detectamos que uno de los servicios que más son demandados son los cortes de cabello, porque son, decía, tanto para los niños como para las personas que lo requieran o que lo soliciten y por otro lado también nos dimos cuenta, de acuerdo con nuestras encuestas, que en el número de servicios que más se brindaron fueron los relativos a, primero los cortes de cabello y luego los exámenes de la vista y los exámenes de atención a la salud, también los exámenes vocales, pero sobre todo cortes de cabello y exámenes de la vista. ¿Y en cuestión de útiles? Sí, bueno, los útiles son, en este caso, los que más demandan son los útiles escolares. En primer lugar, pues tenemos la participación de las papelerías. Les decía hace un momento, son papelerías que participan, zapaterías, establecimientos que ofertan consumibles, material didáctico, mochilas, lentes, equipos de cómputo, etcétera. Entonces, todo esto que en algún momento, dependiendo del grado escolar y del nivel, es que se puede, los requieren, requieren este tipo de productos y la idea es acercarle todos estos en un solo lugar y a un bajo costo. Por último, recordó que la Profeco aplicará hasta el 30 de agosto el operativo de regreso a clases para vigilar los precios de establecimientos e instituciones educativas. Para cualquier situación, reportarlo en la Procuraduría ubicada en la calle 33, número 203, Colonia Lomas y Coténcat o a los teléfonos 246-46, 278-35 y 46-299-90. Leonel López, Sistema de Noticias.